¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Un gusto estar en contacto nuevamente, ya ha transcurrido una semana y bueno, le propongo conocer qué ha sucedido con el golf de nuestra ciudad y de la región. ¿Por qué de la región? Porque estuve en Cariló. Cariló se jugó la quinta fecha del ranking de mayores, el día sábado, el día domingo, debido a la gran cantidad de ingiptos que tuvo esta nueva fecha. Tendremos toda la información, los comentarios de lo que allí sucedió. Pasé por el Mar del Plata Golf Club, se estaba jugando el Mid Amateur. Me fui al Club Mar del Plata a los acantilados, estuve conociendo las nuevas grineras que han llegado, que han comprado y la actividad, por supuesto, del fin de semana y me vine al Sierra de los Padres Golf Club para completar el recorrido y poder brindarle en imágenes lo que ha sucedido el fin de semana. Propuesta, comenzar ya con estas imágenes, Hugo Golf. Estamos comenzando Hugo Golf. Sábado por la mañana, rumbo a Cariló, la niebla, llovizna, por momentos lindo, muchas camionetas, autos en los arroyos. Alguien que se había despistado allí ya cercano a Hesel y el bosquecito que ya me indicaba que estaba próximo a Cariló. Y así fue. Al mediodía llegué a Cariló para, bueno, registrar imágenes correspondientes a la quinta fecha del ranking de mayores de nuestra federación. Y Cariló nos esperaba allí, el caminito a la izquierda, indicando el cartel por donde dirigirnos. Para muchos, en lo que había ido consultando, era una novedad ir a jugar a Cariló por primera vez. Siempre el consejo de quienes ya han ido muchas veces a guardar el drive, aunque a veces hace falta, pero el entusiasmo increíble. La gente de la Sierra que ya estaba retornando. Allí me encontré con Tito, con Lourdes. Estaba Carlos Lorenzani, Mariano Casanova, Luis del Piero. Estaban ya retornando. Habían llegado tempranito. Habían salido a las 8 de la mañana. Así que el entusiasmo era importante para estar en ese horario. Se han levantado como a las 6 de la mañana y arrancaron. Pero lo disfrutaron, la pasaron bien. De vuelta le preguntaban la intención de quedarse ahí en Coto para ver si almorzaban algo por allí. ¿Qué pasó? No salió bien. La cara era de que no había salido bien. Encima, había cambiado carrito recién porque aquí está. Se le había quedado, pero sin una rueda, venía haciendo wheeling por la cancha. En la confitería, muchos conocidos, muchos amigos de distintas canchas de la región, que también ya iban retornando a sus lugares. Habían ido tempranito. Habían disfrutado de la jornada. Más allá del score, el estar entre amigos y pasarla bien. Bueno, es lo que nos muestran. Esa es la idea. Cariló. Una gran cantidad de inscriptos en estas dos jornadas que debieron... Estaba previsto para una, pero se desdobló por la cantidad de inscriptos que hubo. El campo de juego presentado en buenas condiciones. Allí, sobre todo, quizá la parte más blanda que pude ver es aquí, cercano al fairway del 18. Próximos por el medio. Allí, muy poco. Realmente la cancha es bárbara. Bárbara, bárbara. Muy, muy linda. Así que se disfrutó. Siempre se disfrutó. He ido a ese campo de juego desde que tenía nueve hoyos. He visto a De Vincenzo inaugurarlos los segundos. He vivido jornadas muy, muy lindas allí. Siempre grabando para, bueno, para nuestra región, para nuestro programa. Les cuento. Después estará contándonos un poquito más Enrique Cuelli. Estuvo jugando el sábado la gente de Cardón Miramar, Chascomús, el Valle de Tandil, Sierra de los Padres, Club Mar del Plata, Tandil Golf Club, Necochea, Valcarce. Y el domingo, bueno, los que no pudieron anotarse para participar en la jornada del sábado debieron correr su jornada para el domingo. Aquí tenemos a Pablo Barbero, la gente del Club Mar del Plata, los acantilados, que iban ya llegando al nueve, mitad del recorrido para ellos. La jornada se presentaba bárbara para jugar. Realmente estaba muy, muy linda. Y lo que me sorprendió también la cantidad de jugadores que presentó la sierra. Increíble, increíble. Llevó a medio club. Los muchachos se pasaron. Y supuse que el domingo no habría actividad. Sin embargo, el domingo allí estuve y había actividad intensa, por cierto. Bueno, aquí tenemos a Pablo Barbero, Aldo Bataller, Hernán Martínez y Marcos Andrés Villalba. Les voy a ir contando los resultados que se fueron registrando en esta quinta fecha del ranking de mayores. El ganador, tuvieron gran incidencia los locales y la gente de la zona. En este caso, Pablo Guillermo Geisenreider, en la categoría sin ventaja general, se ubicó en la primera posición, representando al Villages del Golf Club, con un grosso de 71 golpes. Segundo, de Dolores, Neri Darío Maizonave, con 74 golpes. 75 para Juan Lorenzo Rodríguez, de Cariló. Y después se ubicó Gonzalo Ramaciotti, con 77 del Mar del Plata Golf Club. Lucas Germán Lanzón, y 78. Y en cuanto a las damas, por supuesto, ¿quién podía haber andado bien? Leticia Bozzo, del Mar del Plata Golf Club, hizo un score de 79 golpes y quedó al tope de las posiciones. Y segunda, con 82, también del Mar del Plata Golf, María Eugenia Bozzo, su hermana. La categoría de 0 a 9, les decía, quedó en este caso desierta, así que vamos en 10 a 16. Aquí el ganador fue, con 71 golpes, Pascual Eduardo Oliveira, de Cariló Golf. Segundo, Fernando Lugones, con 73, también de Cariló Golf. Y la tercera posición para Jorge Alberto Montenegro, con 74 golpes, también de Cariló Golf. Mauricio Sarasola, se ubicó en la cuarta posición, de Golf Club Dolores, con 75, igual score para Juan Carlos Burgos, del Villa Gesell Golf Club. Y vamos a la categoría de 17 a 24. Aquí el ganador fue Juan Manuel Ibarguren, de Cariló Golf, con un neto de 70 golpes. Segundo, Matías Montoreano, con 74 golpes, del Club Esmeralda, del Esmeralda Golf y Lynx. Y la tercera ubicación, del Sierra de los Padres Golf Club, con 75 golpes, para Oscar Ángel Setzés. Posteriormente se ubica de Cariló, con 77, Daniel Ignacio Borrelli, igual score para Daniel Oscar Méndez. La categoría de 25 a 36, se la adjudicó de Costa Esmeralda, Golf y Lynx, con 74 golpes, Matías Marsulio. Segundo, de Dolores, Juan Adolfo Estampone, con 76, 78, para Marcelo Matía. De Santa Teresita, de Villa Gesell, en cuarto lugar, Marcelo Aníbal Ramírez, con 79 golpes. Y de Lynx, Pinamar, con 80, se ubica posteriormente Edgardo Lechiri Vigeti. ¿Qué tenemos ahora? La categoría Damas, como le decía, la única categoría Damas, la ganó María Eugenia Bozzo, con 74 golpes, 77 para Leticia, ambas del Mar del Plata Golf. De Lynx, Pinamar, en la tercera posición, Marcela Amanda Escobar, con 77. Adriana Slavin, del Mar del Plata Golf, 78, 79 para Estela Sochor, de Villa Gesell Golf Club. Y después se ubicó a Andrea Falaschini, con 80, de Mar del Plata Golf Club. Estos son algunos de los resultados que fuimos registrando en el transcurso de esta quinta fecha de federación. Ahora vamos a escuchar las opiniones de algunos de los amigos que pudimos encontrar en nuestro camino. ¡Gracias! 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 Opinión, al final. ¿Cuál es la opinión de haber jugado en Canelo? Me encanta la cancha. Muy linda cancha, aunque jugué mal. La cancha, ¿verdad? Difícil. ¿Primera vez? Primera vez. Pasamos tres malas idas y la vuelta la castigamos. Pero, ¿bien la ida, eh? Sí, la ida bien. Teníamos ruido. Después, flojito. Se acabó. Está bien. Sí, muy linda cancha. ¿Sonaban lindos los árboles zurdos o...? Sí, la verdad, hoy la maté. ¡Pah! La vengo matando siempre. Pero, acá tiene muchos árboles y es de terror. Pero bueno, nos divertimos. Estuvo lindo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. La verdad, la pasamos la linda. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. ¿Cómo fue Ricardo? Ok. La cancha es muy buena, pero arranqué muy mal en el hoyo 1 y ya después ahí no me repuse más. ¿No hubo caso? Penando todos los 18 hoyos, pero la cancha hermosa, muy buenos los greens, la verdad que es muy lindo, sí. Me alegro. Me alegro. A pesar de todo, la pasaron bien. Sí, siempre la pasas bien con los amigos, sí. Me alegro. Sí, muy bien, sí. Me alegro. Muchas gracias. Gracias a vos. Y, Lisandro, ¿cómo terminaste? Eh, digamos, 77 hice, fue algunos hoyos, a la ida no muy bien, a la vuelta mejoré bastante, tuve dos hoyos, dos tiros malos que me complicaron dos hoyos, pero la verdad es una cancha linda, desafiante y bueno, la pasamos bárbaro. Ah, eso es lo bueno, ¿no? Que es un desafío. Sí, sí, la pasamos buenísimo, sí. Me alegro. Gracias. Buena vuelta. Muchas gracias. Gracias a vos. A vos. Nos vemos. Bueno, llegué yo y hacen dos verdes, en un partero hacen dos verdes. Estos muertos de frío, es raro que hagan un verde entre los cuatro en los 18 hoyos. En el mismo hoyo hicieron dos verdes y después dicen que soy mufa. No, 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 es toda mentira. Toda bladuría. Te tocó trabajar hoy. Me tocó trabajar, pero en realidad fue una consulta que después fue larga porque no se ponían de acuerdo si se podía, si no se podía. Por ahí se juega con la mejorado y preguntan ¿qué pasa? Yo tengo una piña al lado, ¿puedo ponerla arriba de la piña? Sí, lo que yo no puedo hacer es traer la piña y ponerla arriba de la pelota. Pero sí, la consulta fue ¿qué pasa si estaba al lado y lo hacía? Sí, sí, no hay ningún problema. Pero fue largo porque nosotros decían no, que no se puede, que ya hiciste la y si no hiciste la y no, no. Si el jugador no tiene intención de jugar, de ponerla arriba para jugar, no pasa nada. Bien, bien. ¿Algún otro hecho llamativo así o nada? No, 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 no. Fue algo jocoso y nada más. Está bueno. ¿Pegarla a los árboles todo el tiempo? ¿Qué pasa? ¿No tiene multa eso? No, hubo ruidos de árboles, parecía un aserradero esto. Pero es la cancha así, es la cancha, Carilo es así y estaba en general los fairway, bueno, para la época tan regular, ¿no? Claro, claro. Pero los grines estaban buenos, realmente rodaba bien, así que se ha presentado bien la cancha. ¿Cumplido el objetivo? Sí, 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 sin ninguna duda. Muchas gracias Esteban. No, por favor Hugo, a vos. ¿Qué tal Enrique, cómo estás? Bien Hugo, buenas tardes. Fin de semana en Carilo, ¿cómo la han pasado? Bien, muy bien. ¿Bien? Frío, humedad, pero... No faltó para nada. No, no, no. Pero la cancha en buenas condiciones, por suerte. Sí, sí, claro, muy buena. Cuéntame, ¿cuántos jugadores han participado del Coneo Federación? Hoy jugaron 134 jugadores. Sábado 134. Sí, y para mañana tenemos 120 más o menos. Buen número también. Muy buen número. Muy buen número. Por eso tuvimos que desdoblar el torneo, porque tuvimos en un principio 270 jugadores inscritos. Qué baro. Bueno, vienes haciendo eso últimamente, ¿no? Venimos bien, muy bien con los mayores. La verdad que hay una atracción todo esto. Sí. La verdad que sí. Eso es lo importante. Sí, sí. ¿Cuándo se realiza ahora la próxima fecha? Bueno, ahora 8 y 9 de septiembre tenemos el Interclubes de la Federación. Estén atentos todos los clubes que vamos a mandar toda la información. Ajá. Bueno, espero que todos puedan juntar la mayor cantidad de equipos posibles para que también sea una fiesta. Seguro. Seguro. Entonces, en septiembre también tenemos otra fecha de menores, el 16. Y sobre fines de septiembre, otra fecha de mayores en los links de Pinamar. Así que va a estar movidito. En septiembre concurrido, sí. Bien. Ojalá nos toque buen tiempo. La primavera venga full. Ojalá que sí. Ajá. Bueno, muchas gracias. En cuanto a los menores, la actividad continúa también de aquí hasta fin de año bastante intensa. Firme. Firme e intensa, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Como siempre, gracias por toda la información que me brindás y, bueno, lo que necesito allí siempre presenta. Por favor, un placer. Muchas gracias, Enrique. Chao. La mesa está servida. Conservas mariquiare. Naturalmente marplatenses. ¿Probaste atún con limón mariquiare? Pedilo al 0223 489 5242. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar. Desde 1983, la granja de Mar del Plata. Heladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800 333 8596. Este fin de semana en el Mar del Plata, un club en Cancha Vieja, se estuvo disputando el Amateur Presenior 2018. Un medal a 36 hoyos que todas las temporadas trae Alejandro Willy Willy, que tiene realmente una importante cantidad de jugadores. El viernes se lamentaban un poco para la jornada de práctica que estaba feo, pero sábado y domingo dentro de todo la pudieron pasar mucho mejor. Y sobre todo el señor que invocó desde afuera. Antes que se me vaya, hay un hoyo en uno que me lo pasaron ayer y lo hizo Federico Nicholson, hijo, y en el 8 con Pitch. Esto fue el sábado 4. Quedó pendiente, así que por eso lo queremos mencionar. Y lo acompañaban Ignacio Casadquia y Alejandro Estrada. Vayan las felicitaciones, obviamente. Muy lindo hacer hoyo en uno. Pero bueno, aquí tenemos precisamente a Alejandro Willy Willy. Le quería comentar que en la categoría scratch de este mid-amateur, el ganador fue Estefano Salvati, que hizo 70-68. Finalizó con 138 golpes y el Tandilense está volviendo a la actividad y vaya que lo está haciendo bien. Nos alegramos mucho, un excelente jugador. La segunda posición para Leandro Ernesto Correa con 139 y con 140, Federico Piqué y Franco Agustín Grillo con 141, Gonzalo José Merlini. Yendo a la categoría de 0 a 9, se la adjudicó también Salvati con 136, seguido de Piqué con 138 y Pedro Isach, 140 golpes. Cuarto lugar para Nelson Fabián Cravero con 140 y con igual score Ignacio Murgier. Estuvieron prendidos allí los locales también. La categoría de 10 a 36 se la adjudicó Matías Landy con 140, 145 para Federico Agustín Nicolson y con 146 golpes Juan Manuel Fernández de Aguerre. Rubén Román en cuarto lugar con 147 golpes y Pablo Suárez 148. La categoría damas que tuvo como ganadora a Vivian Ponce de León, que jugó una sola jornada e hizo un neto de 74 golpes y esto es lo que tenemos aquí en las planillas. En cancha nueva, la actividad del domingo, hubo un swift take que lo ganó Roberto Alejandro Manuel, hizo un neto de 81, le ganó por desempate a Alfredo Canini. El lunes también otro swift take, categoría única, aquí el ganador Martín Moro con un neto de 73 y le siguió Juan Carlos Rodríguez con 78 golpes. En cuanto a la actividad del fin de semana en cancha vieja, bueno, no se jugará porque se está realizando la aireación, toda la actividad va a estar en cancha nueva. El viernes, la Copa Agosto, que corresponde a la copa que organiza el Ente Municipal de Turismo, que serán 18 Hoyos Medal Play, pero se va a llevar a cabo en cancha nueva. El sábado, la Copa Libertador General San Martín, el domingo continúa el Torneo Libertador General San Martín, que es a 36 Hoyos Medal Play, y el día lunes, el feriado, se jugará a la Copa Mario Bravo, que es un medal. La actividad, aquí, en Ugo Golf. ALEM Propiedades de Edegardo Pernice, 42 años de ininterrumpida trayectoria en el quehacer inmobiliario. Nos caracterizan confianza y transparencia en nuestras negociaciones. Los esperamos en calle ALEM 3201, esquina San Lorenzo, Playa Grande, para asesorarlos como ustedes se merecen. También pueden seguirnos a través de Facebook y de Instagram, donde encontrarán nuestras novedades. ALEM Propiedades. Bien, estamos en el par 3, allí por el 17, en el Club Mar del Plata de los Acantilados, imágenes que logré este pasado domingo. La actividad tranquila, porque el campo de juego, bueno, 18 Hoyos fueron agregados, restan aún 9, se espera que esta semana el clima acompañe, aunque algunas lluvias por allí están complicando un poco el panorama. Pero se viene realizando la ideación tal cual estaba prevista. Les cuento, el sábado hubo 18 Hoyos Medal Play, ganó en la categoría unificada para Damas y Caballeros, Carlos Barciela, con un neto de 71 golpes. La segunda posición para Anita Maikes, con 72. Después se ubicó Aldo Enrique Managó, también con 72 golpes. Aldo que viene de cumplir años este fin de semana y le enviamos un saludo muy, muy cálido. Una gran persona, realmente una gran persona. Cuarto lugar para Juan Iannone, con 73, también con 73, Paulo Battaglini y Rodrigo Ataun y también Guillermo Guadaña. Todos ellos estuvieron jugando el día sábado 18 Hoyos Medal Play y son los resultados que les estoy comentando. El domingo, el domingo también hubo 18 Hoyos Medal Play, una única categoría para Caballeros. Y aquí el ganador fue Francisco Eugenio Bilbao, que totalizó un neto de 76 golpes. Con 77, Pablo Autier, 78 para Martín Cardoso Lezama, Norberto Pardo, 81 y con 82, Cristian Matulich. Esta es la actividad para los Caballeros el día domingo en el Club Mar del Plata Los Acantilados. La verdad que tocó un domingo lindo, muchos había entusiastas allí. Allí precisamente lo tenemos al ganador a Bilbao de la categoría Caballeros. Las damas también tuvieron una única categoría, en este caso ganó Ana Maikes con un score de 77 golpes. Le gana por desempate a Milagros Suárez. Y después se ubicó Zhu Yen Wang con 82 golpes. La actividad en el Club Mar del Plata Los Acantilados. Les decía hace instantes que en el Mar del Plata Golf, el viernes, se juegan 18 hoyos medal play del torneo organizado por el Entur y los clubes marplatenses. El día sábado se juega en el Sierra de los Padres Golf Club. Y el domingo, el domingo se juega la Copa Agosto del Entur en el Club Mar del Plata Los Acantilados. 18 hoyos medal play, infaltable, siempre está presente, siempre, siempre. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Hugo. ¿Cómo estás vos? Húmedo. Y bastante húmedo, sí, la verdad que sí. Complicado el tema estuvo. Y está complicado, sí, pero ahora parece que va a mejorar un poquito ya. Bueno, hiciste buena parte de la aireación, ¿no? Va a quedar un poco seguramente para esta semana si el clima ayuda. Y si el clima nos ayuda, sí, vamos a empezar a hacer los repasos ya. Y bueno, esperemos que si nos acompaña el clima, ya para el fin de semana, para el día viernes, ya empezar a abrir la cancha ya. Bien, bien, bien. Contame, ¿vi maquinaria nueva? Sí, se compraron dos máquinas, dos grineras de mano. La verdad que muy lindas máquinas. Son las Yondir, las 220. Bueno, es una adquisición muy buena que ha hecho el club y tengo entendido que van a traer dos más. Ah, qué bueno. Sí, o sea que vamos a tener máquinas de mano para cortes de gris. Qué bueno, qué bueno. Sí, irá a cambiar un poco el corte, son máquinas más livianas, hay mucha diferencia. Ajá. Así que bueno, esperemos que todo nos salga bien ahora. Máquinas vamos a tener, así que... Tecnología nueva. Sí, no vamos a tener excusas. Bueno, que salga todo bien, que la semana te ayude en cuanto al clima. Bueno, muchas gracias. No, a vos, muy amable. Hasta luego. Heladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Significa buen café. Estudiar. Hacer deporte. Viajar. Empezar tu negocio. Formar una familia. Tu vida está llena de planes. Por eso necesitas contar con los planes de salud que se adaptan a tus necesidades y distintas etapas de tu vida. Planifica tu vida. Contá con los planes de salud de HPC. Informate en www.hpc.org.ar HPC. Hospital Privado de Comunidad. Sibiero Óptica. Atención, obras sociales. Anteojos bifocales, multifocales, Barilux. Horario de atención, 8.30 a 19 horas. Sibiero Óptica. Ahora en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 789. Teléfono 483-1439. Muy bien, continuamos con más Hugo Golf. Estamos en el Sierra de los Padres Golf Club. No quiero que nada se me pase, pero sí quiero mencionar que comenzó este lunes Jesús Montenegro, el US Amateur. Y obviamente le deseamos lo mejor, ¿no? Es maravilloso. Es el único argentino que está participando en este torneo, el más antiguo de Estados Unidos. Y más que decirle enorme abrazo y que las cosas salgan tal cual estaban previstas. Lo mejor para Jesús. Bien, estamos en la sierna. El sábado hubo 18 hoyos Medal Play. Aparecieron allí por el campo de juego y muy tranquilos, muy mansos ellos. No sé de quién serían realmente, pero me llamaron la atención. Impactaban por el tamaño, por su presencia. Les decía, el sábado hubo 18 hoyos Medal Play. Categoría Caballeros de 0 a 20. Ganó Gustavo José García con un score de 71 golpes. Se fue de visita y se llevó el premio. Segundo, Silvio Grieco con 72-73 para José Luis Díez, que falló a Cariló. Estaba anotado con Castelli, no me acuerdo quién más, y fallaron, ¿eh? Se quedaron a jugar en Mar del Plata. Tomás Berchot en cuarto lugar con 73. Carlos Alberto Penachetti, 75 golpes. Y Oscar René Vargas, 76 golpes. En la categoría de 21-36, Edgar Cano fue el ganador con 73. Seguido de Miguel Ángel Weimler con 76-79 para Cristian Fermín González. Le cuento que este sábado se va a llevar a cabo la Copa Agosto del M-Tour, como les decía, 18 hoyos Medal Play. Donde todas las visitas que no sean de nuestra federación van a tener el 50% de descuento en el Green Fee. Esto ocurre en todos los clubes de la ciudad, obviamente. Esperemos que realmente sea exitosa esta propuesta y esta participación del Ente Municipal de Turismo promocionando nuestra actividad. Para el domingo, la sierra tiene 18 hoyos Medal Play. Y también habrá, a partir de las 9 y media de la mañana, un torneo de principiantes. Domingo 19 de agosto, a partir de las 9 y media, juegan los principiantes en el Sierra de los Padres Golf Club. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a la actividad del día domingo, que también, con una jornada agradable, se pudo disfrutar. ¿Y quién ganó la categoría de 0 a 12? El señor Sergio Maximiliano Antich, con un neto de 68 golpes. Segundo, Dante Eduardo Fiorini, con 69-71 para Ricardo Javier Lobianco. Mientras que la categoría de 13 a 36, mixta, al igual que la de 0 a 12, la ganó Jorge Jesús Acosta, con 71. Segundo, Aldo Lacerna, con 74 golpes, que aquí lo tenemos. Y la tercera ubicación para Matías Biondeli, con 76. Después se ubicaría Miguel Emilio Elgueta, con 77 golpes. La actividad de este fin de semana en el Sierra de los Padres Golf Club. Y aquí, en Hugo Golf. Allí, el saludo con Antich, de Aldo Lacerna. Que le preguntaba, Aldo, ¿siempre jugaste en la Sierra? Dice, no, comencé en Viramar, vine a la Sierra muchos años, me fui y ahora volví. Y allí está, disfrutando de esta maravillosa actividad que es el golf. Muy bien, y así hemos llegado al final de este Hugo Golf. Entiendo, entiendo que les he brindado en imágenes mucha, mucha información. Para continuar, los espero la semana próxima y seguimos con más Hugo Golf. Muchísimas gracias por su compañía. Como siempre, como siempre les digo, son muy amables. Gracias. Gracias.